Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en FMNuestra, en Mapa para la Vida. La pregunta es, vínculos inconclusos sobre no saber despedirse. De eso trata el programa de hoy. Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Así que, ¿quién les habla? Virginia Gawel y Rosita Hernández. Tenemos que poner el número de edición, de episodio, porque es de episodio de ser 650 y pico. Así que, bueno, gracias por estar allí. Ya nos acercamos a 100. Rosita está del otro lado de la pecera, como decimos. Y estamos saliendo también al aire por radio de radio. Les habla Virginia Gawel, psicóloga de otras hierbas. Recién les mostraba un dibujito que, para los que luego escuchen por Spotify o están escuchando por radio, les voy a decir enseguida de qué se trata. Pero creo que el tema es convocante, nos toca a todos de distintas maneras. O sea que voy a hablar de este tema referido a estos de vínculos inconclusos. Cuando alguien no se despide de nuestra vida, simplemente desaparece. Cuando nosotros nos hemos desaparecido de un vínculo. Aquí nos hacen una pregunta desde Guadalajara, México. Y te voy a pedir, Rosita, si podés venir aquí, que está el mundo esperándote. Buen día, buen día, buen día. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. No puede faltar. Acá estoy, acá estoy. Ahí está. Estoy un poco despeinada, perdón. No, no, joya. Bien. Dice, hola, muy buenos días. Me gustaría proponer este tema. ¿Cómo uno se puede despedir de manera consciente? Ya sea que sea una despedida temporal, o una permanente. Me crié en una familia muy abusiva, donde uno no se despedía de nadie. Mi madre de corazón, que dejó este plano hace un año, siempre me dijo que al despedirse de una persona es vital que uno le diga que la ama. Busqué en internet y sugieren de todo. Hasta comprar el nombre de una estrella para que la persona te recuerde cada vez que mira al cielo. Creo que entre decirle a la persona que la amás y comprar el nombre de una estrella, debe de haber algo en medio que uno pueda hacer para despedirse de una manera bonita y consciente. También supongo que no ha de ser lo mismo cuando la despedida es temporal, ya sea por viaje, por mudanza de país, etc. y cuando la persona está con pronóstico de muerte. Gracias por tener este espacio, que me ha ayudado mucho a cambiar mi vida. Les mando a las dos y a todo su equipo un fuerte abrazo. Zaira de Guadalajara. Gracias, Rosita. Gracias, Zaira. Muchos años en nuestros espacios del Centro Transpersonal. Así que está el cariño y la... No voy a cambiar la palabra. El venerar la pregunta que estás haciendo. Porque a veces es esto, ¿no? Simplemente los vínculos que se rompen mal. Son pocas las veces en que lo mejor es dejar de hablarse sin ninguna explicación. Retirarse. Pero Zaira también está hablando de las despedidas para siempre porque hay pronóstico de muerte. Y eso necesito ponerlo en la lista porque es un punto muy importante en tu pregunta, Zaira. Así que voy a pedir ayuda luego a Rosita, pero me voy moviendo en esto. Tu pregunta es vital, Zaira. Y justamente usaste esta palabra al hablar de tu mamá del corazón. Y si bien lo que es en esa frase que ella decía que es importante cuando nos despedimos, si no sabemos decir otra cosa, garantizarle al otro que lo amamos. Hay veces en que es así, cuando eso es real y cuando eso no es peligroso. Otras veces amamos a esa persona, pero es peligroso decírselo porque son vínculos tóxicos con alguien muy tóxico, sobre todo en la pareja. De donde es mejor irse sin decir se me parte el corazón porque te adoro, pero no me hace bien adorarte. Entonces te amputo de mí. Te amputo de mí. Esto que digo, a veces en ciertos vínculos, sobre todo de pareja, pero no son los únicos, con alguien, perdónenme la imagen, pero sería como tener una pierna engangrenada. Para salvar la vida hay que cortar la pierna. Entonces hay vínculos que son eso. Hay algo enfermo, tan enfermo, que si no cortamos, si no amputamos a esa persona en nuestra vida, aunque nos duele el alma, corremos riesgo de vida y a veces literalmente el riesgo de vida porque el otro nos mate o porque nos haga la vida imposible y terminemos nosotros haciéndonos daño de alguna manera u otra. Entonces, quisiera ir por temas más livianos dentro de este gran tema, pero también tomar este tema de la vida, la muerte, la despedida. Y pensé en este dibujo que a los que no tienen imagen, como esto va a estar en YouTube desde el sábado, ahora está en Instagram, dibujé un círculo inconcluso. Están por tocarse las dos puntitas como si uno doblara un alambre en un círculo perfecto, pero le faltara un poquito y no se llegan a tocar las puntas. Esto, cuando sucede, lo que está pasando ahí es que falta el cierre. Creo que si yo les diría con qué, lo que harían es completar eso. Molesta que no esté cerrado el círculo. Si auditivamente yo les dijera ta-pa-ra-ba-pa y no digo el clásico pa-pa que es lo que cierra ese son que está en distintos países para distintas cosas. Necesitamos eso. El problema es que si yo les digo les digo a ustedes ojo por ojo y ahí dejo puntos suspensivos y si estuviéramos acuerdos diríamos diente por diente y a lo mejor no. A lo mejor es la importante frase de Mahatma Gandhi que dijo ojo por ojo y el mundo se va quedando ciego. o sea que la venganza lo único que provoca es más daño. Entonces ¿qué quiero decir? Que esa brecha en donde no hay un cierre uno la completa con lo que puede y a veces con lo que está equivocado por ejemplo el refrán que acabo de decir que no era un refrán y era una frase de Gandhi. Queremos completar eso y la mente hoy se sabe a esto se le llama en psicología ley de cierre necesitamos cerrar necesitamos devolver lo que hemos pedido prestado hemos hablado un poquito de esto en la última columna necesitamos decirle a la persona cuánto la queremos pero que como nos vamos a vivir a otro lugar no nos atrevemos a ni siquiera despedirnos. despedirnos requiere de mucho coraje de muchas valentías a ella no son dones que se regalen en internet la valentía el coraje de modo tal que lo que sucede hoy en día y es un aspecto de este tema se está llamando ghosting o en español fantasmearse fantasmearse se fantasmeó o sea que se armó una cita por alguna aplicación se charlaron mucho chatearon mucho porque los dos están lastimados o ellos están lastimados o lo que sea por fin quédame de un café el café fue hermoso es hasta más de lo que hubiera esperado que 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 manera linda de hablar que atractiva la persona nos quedamos tres horas y media hablando hemos leído los mismos libros todo eso le contaste a tus amigas y quedamos en el mismo día la misma hora en el mismo lugar no vino no dejó mensaje no contesta a los tuyos ni siquiera te clava el visto como se dice simplemente desapareció pero esto puede ser tres meses después medio año después un año después es como la moda del ghosting triste moda que está indicando esa moda está indicando que por lo menos la gallardía palabra recontra antigua la honorabilidad ve tú esta palabra por favor pongámosla de moda la honorabilidad dignidad gallardía y demás que se requiere para decir mira me doy cuenta de que me asusta empezar un vínculo o tengo que decirte que no puedo y a lo mejor lo que pasa es que está con otra y bueno le gustó más la otra o lo que fuere pero decí algo loco poné poné lo que hay que poner sobre la mesa y lo coloca como se dice acá decí algo decíle que no estás en condiciones decíle que te encantó pero y si no te gustó decíle que no es tu tiempo lo que sea decí algo ¿por qué? porque el otro se ve quedando con una llaga en ese lugar donde no se cerró todos los que somos psicólogos yo ahora no hago práctica terapéutica pero todos los que somos psicólogos recibimos raudales a raudales personas que vienen con este dolor porque cuando pasa una vez es doloroso cuando pasa dos es espantoso cuando pasa tres decís ¿qué tengo yo? mal aliento el aura negativa ¿qué cuernos tengo yo? tenés que pertenecer a una época donde esto vive un montón de gente cariño lo siento a lo mejor esta columnita modesta ayuda a que pase menos ¿qué hace falta? siempre siempre que se pueda dar una explicación y eventualmente si el problema es despedirse ahí sí despedirse me gusta recordar que despedirse es la condición de ya no pedirnos nada ya no te puedo pedir nada cuando te despiden del trabajo una vez que te despidieron no te puede decir ya que está pague la factura de la luz en la equina no, no me despidieron no me pidas nada más si me despediste ¿es necesario despedir gente de nuestra vida? sí siempre se puede dar una explicación no hay veces inclusive que hay que buscar cobijo en un refugio como sucede en la violencia de género y que el otro no sepa nunca más de vos de ninguna manera hay gente que se cambia el nombre la cara el país se cambia con tal de no volver a cruzarse a esa persona y bueno ahí se cierra no cerrando ¿cómo cerrar cuando no se cierra? ¿cómo cerrar cuando no se puede hablar con el otro? ¿cómo cerrar yendo a otro aspecto de la pregunta de de Zaira entonces a veces a diferencia de lo que decía esta querida mamá del corazón no podemos decir que amamos a esa persona y a veces es que simplemente no la amamos y a veces en que cerrar cerrar me salió encerrar cerrar es decirle al otro devolveme la plata que te presté devolveme el ladillo que era de mamá y que te lo di a vos devolveme lo que es mío yo te devuelvo lo que es tuyo y nos vimos nos fuimos entonces hay veces en que el ritual de despedida es tirar sus cosas por el balcón lo siento pero hay veces en que es eso y otras veces es para cerrar hay que cerrar económicamente también y a veces hay veces en que cerrar no se puede muchos de ustedes somos casi 200 personas deben haber perdido de la vida que se fueron de la vida personas hoy se sabe porque se sabe mucho sobre duelo que antes se desconocía hoy se sabe que el duelo más difícil de cerrar es aquel en el cual no se vio a la persona fallecida un duelo por desaparición en que ni siquiera el cuerpo se encuentra en que ni siquiera el cuerpo se encuentra es un duelo en donde es muy difícil trazar esta línea final y ahora voy hacia eso un duelo en donde alguien como en la época nefasta macabra del COVID en que se hicieron protocolos absolutamente inventados les pido por favor que busquen en YouTube porque ahora si aparecen el juicio que se le está haciendo a Fauci en donde declara el médico que dio todos los protocolos para la pandemia que no tuvo tiempo de pensar los que no tienen soporte científico y que hizo lo que se le ocurrió o sea nuestros barbijos la distancia el modo en que mi hermana del alma tuvo que despedir a su hermano en un cajón cerrado envuelto con nylon absurdo ya de por sí un cajón es hermético envuelto con nylon un ratito nada más esa persona para cerrar el duelo porque un loco se le ocurrió decir que ese era el protocolo el que nos protegía a todos incluyendo las medicaciones que se dieron hay que saberlo yo sé que es doloroso pero hay que buscar y saberlo están doblados al español los juicios que está habiendo en el mundo lo principal es que muchos de ustedes han perdido familiares sin poder tomarles de la mano porque estaban intubados o por lo que fue y no los dejaron pasar entonces los desaparecidos las personas que por accidentes se han han naufragado o lo que fuere todos esos duelos requieren aquí sea porque alguien te dejó y no cerró de un modo apropiado sea que vos lo hiciste y no pudiste decir adiós lo que hace falta es hacer un rito un rito como cuando se despiden las cenizas y no se sabe si son las cenizas son parte de la ceniza de un avión que se incendió pero esto nos vamos a organizar para que cada uno lea algo que le gustaba a papá para que lo recordemos y para que en este lugar que es hermoso tiremos estas cenizas que lo representan a él y a lo mejor es eso lo que tenemos o a lo mejor es su ropa preferida que hemos hecho cenizas y las tiramos en el lugar en el árbol plantamos un árbol en su nombre tiene que haber un ritual y si no cerró contigo apropiadamente alguien con quien aspiraste generara un vínculo de amor o con quien lo generaste o una amistad yo he perdido amistades bajo esta condición y uno se pregunta pero que corno que corno hice para que me des vuelta la cara sin más y hay veces en que uno tiene que dejar de preguntar porque la respuesta no viene entonces uno necesita hacer un rito en donde uno despide a esa amiga es muy doloroso pero no siempre va a venir una respuesta y enseguida voy a a lo que sigue de la pregunta de Zaira no sé Rosita si querés compartir algo de tu propia reflexión te veo ahí escribiendo y gracias 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 por favor estoy la verdad reflexionando mucho al respecto voy a tomar asiento en este rincón dale nomás que la ruido si ya es parte de la música del folclore del folclore de este programa mi reflexión es la siguiente el humano en sí le teme a mostrar sus sentimientos ya sea porque no le sale es decir porque es tímido o porque es cursi mostrarse por dentro tememos tememos dije tememos tanto decir que no como también sí el temor nos acecha cuando alguien se despidió de este plano existe una cierta reticencia a comunicarle la noticia a personas queridas que creemos vulnerables ¿por qué lo hacemos? ¿por temor? no pasa lo mismo con quien ya sabe que se está despidiendo de la vida wow wow gracias Rosita me noté varias cosas que nos sirven para huequitos que quedaron en lo que traté de explicar y para la pregunta de de Zaira dijiste la palabra humano y quiero contarles que yo colecciono porque alguna vez haré algo con eso videos de animales en actitudes que nos sorprenden los animales tienen rituales de despedida los elefantes van en manada a despedir a un ser querido inclusive van en manada a despedir a un humano querido que los haya cuidado los perros tienen rituales de pasaje van hacia el lugar en donde está quien fue su persona preferida ayer guardé un video de un perro no recuerdo en qué país puede ser el Reino Unido el perro sale a cierta hora toma un tren toma un bus luego toma un ferry y va a cierto lugar y eso lo hizo durante muchos años con su mano pero su mano ya no está más y ese es su modo de ir cerrando seguramente hasta el final de sus días o hasta que alguien le adopte y le dé nuevamente amor es decir que los animales no humanos hoy se sabe que tienen rituales para despedir también inclusive para despedir a los hijos ese es otro otro despedir para que un hijo deje de ser un mamón que está todo el tiempo dependiendo de los padres para ponerle un poquito de onda también esa parte vi dos veces un rito maravilloso anoten los que sean mamás y papás hay un tipo de yo les doy comer todos los días a pájaros de mi lugar los llamo cantando y ellos vienen de todos los tamaños y hay uno que se llaman tordos músicos son pardos poco vistosos pero cantan de un modo delicioso y cantan en grupo sobre todo es muy raro que estén solos y desde la ventana de la cocina yo miraba los pájaros comer que me deleita y de pronto veo lo que luego supe una hembra dándole de comer a alguien que supuse de su misma edad porque era del mismo tamaño entonces el grandote con el pico abierto y la mamá porque eso era dándole semillitas de las que yo tiro en la boca y mi indignación emancipate nene y como pedido cumpliendo el pedido aterriza el padre el macho de la pareja y hace algo estupendo le pone por favor imaginen en el picaso abierto de ese niño enorme un palito toma un palito en el segundo caso que lo vi una piedrita larga que le impidió cerrar el pico lo que sucedió después fue primero que el pajarito quedó el bebé grandísimo quedó impactado sus genes le estaban diciendo cómo seguía eso porque desde adentro viene la respuesta sacudió el pico se sacó el palo o la piedra que le impedía cerrar el pico miró a su mamá y su mamá horror de horrores estaba comiendo para ella su papá lo miró y vaya a saber lo que le dijo telepáticamente pero se fue arréglate la nene fíjate y empezó al rato estaba picando semillas eso también es despedir al niño que hay allí al pichón no es un pichón es un pichón demasiado grande para que tengas las actitudes que tenés como padre como madre entonces también eso es despedir y a veces son rituales como es en muchos países que la niña tenga su ritual de los 15 años antes era el barro en los 18 son ritos de pasaje pero vayamos a esta otra cosa que decís Rosita acerca de cuando alguien va a morir comunicar noticias difíciles es tan importante que en los cursos sobre buen morir en lo personal doy uno con cindia frades siempre hacia fin de año se incluyen nosotras incluimos como dar malas noticias el médico debe estar capacitado para dar malas noticias acompañar al familiar del paciente a dar malas noticias y a veces al paciente mismo como se da una mala noticia nuestra cultura está empezando a poder hablar de la muerte de hecho en distintos lugares y estén atentos porque también online se organizan entre pares lo que se llaman Dead Café Cafés de la Muerte la fundación Kubler-Ross del capítulo Uruguay-Argentina organiza algo que se llama un té con Elizabeth Elizabeth Kubler-Ross que es hablemos de la muerte tus temores las supersticiones no hables de eso que empieza con C no hables no no papá te vas a poner bien no yo ya sé que no me voy a poner bien ay no digas eso papá mirá que lindo que estás te voy a peinar te voy a peinar estás divino vamos a volver a ir al mar hija no yo ya sé que no ay pero no te pongas perco no ves que no se puede hablar con vos o sea que la hija que también saque papá va a morir en vez de facilitarle se ofende ¿por qué? porque sí como dice Rosita tiene miedo y el que va a partir también necesitamos saber lo mencionaba en un programa anterior que la hija va a vivir el duelo de la orfandad pero quien va a morir tiene lo que se llama duelo total va a perder a la hija va a perder al perro va a perder su trabajo va a perder su cuerpo necesitamos ser solidarios con quien tiene la gallardía de mirar su propia muerte de frente necesitamos acompañarlo hay veces en que cuando la gente se entera de que alguien va a morir no sabe qué hacer es más he escuchado una ex amiga psicóloga grande con una espiritualidad aparentemente desarrollada que no fue a acompañar a nuestro amigo que había perdido a su esposa porque no le gustan los cementerios no le gustan los velatorios y cariño ¿sabes qué pasa? que no se trata del baile de egresados se trata de acompañar a alguien que está en un momento difícil de acompañarnos entre nosotros no hace falta que te guste a nadie está pidiendo que te guste entonces ¿cómo hacer? quiero responder a la a lo que comunicaba Rosita es necesario acompañar a quien se está yendo acompañándolo me ha tocado acompañar a los acompañantes supervisar a personas que acompañan en el buen morir y hay veces en que es estoy recordando ahora a un chico de 19 años hay veces en que es quiero pizza comamos pizza y se junta la familia a comer pizza y acordarse de cosas graciosas de la familia y se ríen de tal manera que la pizza sale por la nariz de tanta gracia y uno dice ¿pero qué están haciendo? ¿son negadores? no justamente están celebrando que estuvo y todavía está la vida de esa criatura que tú estuvo y está o una mujer grande de mi edad que soy muy joven todavía a las 62 que teniendo que irse aprovechó el último tiempo con sus hijos a cantar a cantar a escuchar los viejos tangos y a cantar las canciones infantiles con el poco la poca mucha voz que le quedaba pero se está muriendo debía estar rezando cantar es rezar comer pizza es rezar hablar de todos los ridículos que vivimos es rezar porque rezar es estar vivos y no hay mejor situación que que la muerte nos encuentre vivos cuando nos toque ¿y qué hacemos con los otros? Zaire creo que podemos diseñar nuestro propio ritual entonces si uno está en situación de partida y no sabe bien en qué tiempo pero sabe que no hay no hay retorno no siempre se está seguro porque a veces simplemente el cuerpo se cura a veces aparecen tratamientos nuevos pero bueno si uno asume que los médicos dijeron que el pronóstico es muy difícil uno puede uno mismo ir armando la despedida y buenas maneras son repartir los propios objetos mejor todavía si se deja como una búsqueda del tesoro entonces a lo mejor vas dejando en distintos lugares objetos para las personas que lo merecen si a alguien conocido tuyo le sucediera que tenga que despedirse sus seres queridos que comprendan el momento y no digan no hables de eso pueden participar pueden armarse en vez de un velatorio donde se coma donde se llore donde se homenajea al que partió hacer una fiesta reunirnos todos o reunirnos nosotros seis o reunirnos aquellos que podemos reunirnos que se conozcan entre sí y poder celebrar que uno pasó por la vida redondaría con esto Rosita Zaira y todos los que están allí una vez dando una conferencia sobre este tema del morir era para la Universidad de San Pablo en Brasil pero podían participar desde cualquier lugar del mundo era un evento gratuito y hacia el final di espacio a preguntas y me hicieron lo que posiblemente sea la pregunta de conferencia más difícil que me haya tocado una mujer levantó la mano de Zoom para la última pregunta entonces perdón toqué el micrófono entonces le pido que sí por favor plantee la pregunta y dijo mi nombre es Tal tengo 52 años tengo un cáncer muy avanzado soy médica sé que no queda poco tiempo sé que me queda poco tiempo y me pasa me pasa esto me duele irme horrores pero ya lo tengo asumido lo que no puedo elaborar es el dolor que estoy produciendo en mis hijos en mis seres queridos no no soporto ser la que genera ese dolor ¿qué podrías decirme al respecto? lo que podía decirle fue eso venerar su pregunta y lo que me salió es decirle mira dos cosas lo primero es que nadie puede tomar tu lugar para tu duelo esto del duelo total no podés ser reemplazada por nadie pero si yo fuera tu hermana tu hija tú lo que fuere yo tengo que vivir mi duelo por tu partida no me lo evites porque esto es natural yo tengo que procesar el perderte y eso es mío me pertenece no me podés liberar de eso porque con eso yo voy a hacerme más fuerte yo voy a crecer yo soy responsable con lo que yo haga con eso entonces le dije a esta mujer vos no podés evitarle el duelo a nadie que te ame ni a tu perro eso es una tarea existencial que le toca a ellos y vos con tu partida les estás regalando lo que fue tu presencia en este mundo y el modo en que elaboren eso elaborenlo juntos entonces lo siguiente sería celebre celebre el haber estado juntos como hoy todavía es posible porque luego tu cuerpo a lo mejor no puede entonces celebre ahora resuelvan ahora si quedan cosas sin resolver pedir disculpas reírse todo lo no reído llorar todo lo llorable acordarse juntos de la memoria colectiva que tenés con tus amigos con tus familiares y a veces es un buen tiempo para decir por ejemplo me estoy muriendo quiero verte una última vez quiero comprender por qué dejamos de hablarnos quiero que nos demos esa posibilidad ¿querés? a veces es tu padre a veces es una hermana a veces es un amigo muy querido entonces el ritual de cierre puede abarcar y esto es lo que también le dije a esa persona en casi todos los países hoy hay una legislación que da valor legal a algo que se llama voluntad anticipada testamento vital de distintas maneras pero la pueden buscar de ese modo para ver cómo es en el propio país Argentina tiene la legislación en donde la voluntad anticipada uno en plena salud inclusive dice si quedo en coma más de un año desconecten quiero o no quiero donar mis órganos me gustaría que mi ceniza que me quemen mis cenizas sean tiradas en el lugar o que me entierren al lado de mi marido o lo que fuere y también quisiera que me despidan con tal música y quisiera que me despidan haciendo papas fritas para todos fuentes y fuentes y fuentes de papas fritas está bueno eso no digo que sean saludables me digo que son tan ricas entonces eso me gustaría que sea festivo me gustaría que ese fuera el modo de despedirme entonces dejarlo por escrito eso lo firma uno delante de un amigo o un familiar lo firman testigos de esa familia de esos amigos y lo firma el médico de cabecera o tu cardiólogo o tu oncólogo es decir que es un instrumento legal de manera tal que si alguien quisiera con medios artificiales prolongar tu vida y vos no querés eso tenés el derecho y ya lo expresaste este es instrumento legal pero ese instrumento puede ser también un instrumento de expresión de todo aquello que es mi despedida quisiera que mis redes sociales las cerraras vos mis contraseñas son tales saben que facebook tiene un sistema donde uno en caso de morir ya tiene asignado quien puede entrar a nuestra red y avisar a todos que hemos partido que cada uno haga eso el cerrar a través de las redes sociales que cada uno pueda dejar un mensaje para esa persona que amó a través de las redes es muy importante muy importante entonces eso por último cierro con algo más liviano y te pido ayuda una amiga de mi secundaria me retiró la palabra en segundo año era mi única amiga porque yo tenía cero videos sociales y estaba yo muy lastimada dejó de hablarme los siguientes tres años de escuela nos veíamos todos los días y me daba vuelta la cara yo seguí soñando con ella año tras año tras año tras año al momento de la pandemia la busqué la escribí y eso me contestó sostuvimos un vínculo primero por por mails y le pregunté y lo que me contestó es no me acuerdo en absoluto de eso y te pido disculpas lo siento lo siento yo me acuerdo de tu madre me decía me acuerdo de vos y escuchábamos tal cosa hacíamos tal cosa pero no sé solo te puedo decir que es algo que yo todavía hago y que estoy trabajando en terapia a mí me dio espacio dentro porque cerré el círculo y quiero contar el final el final es que como nos juntamos nos vimos hablamos nos vimos como somos a esta edad y de un año después ella desapareció otra vez de mi vida y la verdad es que no me dolió porque ella supe que no era yo que no era conmigo eso es lo que necesitamos saber si se puede y si no un rito de despedida Zaira Rosita cerrás vos por favor dos pequeñitos agregados a este final no guardes nada para una ocasión especial ya que vivir es una ocasión especial wow y después bueno esto creo que es de mi autoría a ver enfrentar el dolor de la muerte de alguien querido podría ser el antídoto para sanar la herida de la pérdida que creemos irreparable la pérdida que creemos irreparable es así gracias Rosita las pérdidas se reparan y el otro ingresa al reino del pasado honorablemente así que me parece muy importante esto que decís y no quiero cerrar sin decir que todo eso que estamos hablando también vale para la pérdida de un animal al querido poder hacer un responso poder hacer ni que hablar cuando perdemos un animal dios mío porque se nos escapó es un duelo que tardamos muchos años en resolver y a veces se cierra adoptando a otro animal adoptando a otro animal no porque reemplace a quien partió sino para garantizar la continuidad del amor si tienen ganas busquen en youtube si les interesa esa parte el duelo por un animal querido con mi nombre es una conferencia que la di en la fundación Criula Ross así que bueno este tema fuerte ha sido hoy gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel editor del sonido Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a las redes y todas las demás columnas en youtube en spotify y en este espacio de instagram gracias por quedarse somos más de 200 en un ratito queda subido el video y les voy a pedir que escriban que les pasó si les sirve si quisieran agregar algo para decirle a Zaira o a cualquier persona que lo necesite a partir de la propia experiencia un beso grande hasta la próxima gracias